El miedo a lo desconocido, o a lo que todavía no se conoce, es un enigma. Si solo vemos lo que conocemos, ¿cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido, ¿cómo logramos salir de nuestra caja? Mi nueva escuela no es como la de Harry Potter. La mía viene de las leyes de la naturaleza. La mía tiene poesía cósmica y ocultismo, como una huaca de hace siglos enterrada en las tierras sagradas de lo ancestral. Vivimos en la tercera dimensión. Allí la poesía es de otro color. Lo tangible es inigualable, no tiene comparación, pero lo enseñado va en contra de la esencia. En mi escuela no llevo libros, llevo es mi espíritu. Mis maestros son ascendidos y viven por muchos tiempos en un templo. Dimensiones como países, donde hay habitantes para el que no comprende, extraños. Pues lo oculto hay que saberlo conocer, pero con sapiencia y suavidez, mi escuela enseña la libertad de ser, el verdadero origen, con la misma experiencia. Aprendí que el cuerpo es un vehículo y que la muerte es una ilusión. Del polvo somos y a él volvemos, del mundo espiritual somos y a él volvemos. Aprender a saltar lejos de aquí, saliendo de mi cuerpo. El cuerpo es el límite de un espíritu de antiguos milenios. Mucho he vivido en formas humanas. Mi escuela me enseñó la pronunciación verdadera de las palabras. El ego es un maestro excelente y aquel que de él no aprende para trascender, seguirá como una semilla que no crece. Ven, acompáñame a este estudio directo con la experiencia. Allí donde la poesía se manifiesta cuando en tu imaginación la proyectas. Aprende a mi lado el arte de la meditación y aprende a estar consciente de la automatización. Ven, cantemos esta bella canción donde la libertad al silencio se dio como revelación. Donde las únicas notas académicas es que te conozcas. Donde la conciencia es la materia que se enseña. Donde los multiversos son los lugares de estudio. Y los secretos que se abren son como cada gota de un diluvio. Así que ven, te invito, donde los sueños son despiertos. 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 Gracias.